Luego que el presidente de la república anunciara la extensión del aislamiento preventivo obligatorio con algunas exenciones, en el sector norte de Ocaña el panorama contrasta con las medidas emitidas para evitar un alto porcentaje de personas en la calle. El espacio público se ha reducido por cuenta de las ventas ambulantes, entre otras situaciones que inquietan a la comunidad. Miren, desde que empezó la cuarentena, el aislamiento obligatorio del gobierno, aquí en Santa Clara han hecho lo que les da la gana. ¿Cómo es ese cuento de que estamos en un aislamiento obligatorio del gobierno? Y miren, las ventas, cómo está ese espacio público de lleno, ya llegan hasta el pavimento, todo el mundo hace lo que quiere, no hay autoridad, aquí todo lo que el alcalde diga lo pasan por la calle. Son pocos los controles que se hacen para verificar si quienes están en la calle lo hacen en aplicación del beneficio del pico y cédula. Además es evidente la circulación de ciudadanos adultos mayores, entre estos uno que salió a buscar abastos para surtir su pequeño negocio. Le voy a hacer una pregunta con todo el respeto, ¿usted cuántos años tiene? Tengo 80. 80 años. La presencia de menores de edad también se estaría dando de manera esporádica. Este sector se dinamiza económicamente con las droguerías, que también se ven beneficiadas con el alto tráfico de personas. Lo que es, todas las personas están bastante en la calle, como lo pueden ver, hay bastante conmoción, hay bastantes carros. Y lo que únicamente yo creo que aquí Santa Clara es que falta abrir los almacenes para que quede todo ya como al día a día. O sea, todo funcionando normalmente. Pero hay muchas personas que no tienen la seguridad propia para estar en la calle porque no usan tapabocas, no usan, ¿sí me entienden? Entonces, esa es la dificultad que tenemos. Además, se ha incrementado la venta de medicamentos con los que la gente busca evitar un contagio. Como la vitamina C, como la acetaminofén, así en general, y redoxón y eso. Los denominados terminalitos de mototaxis también están en plena actividad. Muchos de los transportadores informales sin siquiera utilizar un tapabocas. Además, están quienes se dedican a entregar domicilios. Las ventas de tinto también son frecuentes, aunque la demanda está dura. Las mujeres se aventuran a salir generando los riesgos propios a los que está expuesto por la pandemia. Además, que es evidente la cercanía con los consumidores de este producto y no se porta el tapabocas. Acaba de caer y ya me lo quité porque se me cayó. ¿Usted trabaja todo el día o tiene en cuenta algún tipo de horario con el pico y cédula? No, trabajo un día sí, un día no, porque tengo cinco niños que van a tener. Santa Clara se ha caracterizado por ser motor económico no solo de Ocaña, sino de la región, el cual no se apaga ni siquiera cuando la vida está en riesgo. Giovanni Mejía Cantor, Informativo TV San Jorge.